¡Oye! Con tu linda fiesta gaucha, por la radio te escuchamos, y por la tele miramos, artistas de gran nivel. Campo, caballos y domas, llevas en el corazón, mantenes vivo el folclore y un buen argentino. Amigosos, querido Daniel San Luis, a muchos haces feliz, con tu linda fiesta gaucha recorres todo el país.